...que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Una de las tantas exposiciones que recorrimos, conocimos al señor Fernando Rodríguez, presidente de Galvaza Sociedad Anónima, una empresa que tiene soluciones para el campo y la industria que utiliza en hierro. Fernando nos comenta qué hace Galvaza. Galvaza es una empresa que presta servicios metalúrgicos, concretamente realiza galvanizado por inmersión en caliente, que es un proceso destinado a proteger el hierro contra la corrosión. ¿Galvanizado también se oxida? Sí, hay una pequeña diferencia versus lo que nosotros o el común de la gente considera o conoce respecto de la oxidación. El hierro, si pintado o con una protección superficial, se corroe. Una vez que toca una partícula de oxígeno, toma en contacto directo con el hierro, empieza un proceso que se inicia con la oxidación y continúa con la corrosión. En el caso del galvanizado, la protección que se le da al hierro se llama ánodo de sacrificio. El zinc es un metal más blando que el hierro, con lo cual se oxida más rápido. La diferencia entre el óxido de zinc y el óxido de hierro es que el óxido de zinc va perdiendo capas, no corroe la pieza, va perdiendo a razón de un micrón de espesor por año. Con respecto al tema de galvanización, ¿qué productos son los que ustedes galvanizan? Se puede galvanizar cualquier pieza de hierro. La limitante normalmente es el tamaño de la cuba de galvanizado. En nuestro caso tenemos una cuba que mide 7 metros y medio de largo por 1,70 de profundidad y 1 metro de ancho. Con lo cual cualquier pieza de hierro que esté dentro de esas dimensiones se puede galvanizar. Por eso algún productor agropecuario se dio cuenta y dijo, ¿puedo galvanizar las guacheras? Viene bien el ejemplo porque es lo que estamos mostrando hoy como aplicación dentro del sector agropecuario. A pedido de un cliente hemos desarrollado un sistema de cunas que se llaman hoy para terneros lactantes. En sus primeros semanas de vida que a diferencia de las guacheras, como se la llamaba anteriormente, está galvanizada. Con lo cual es un producto que no sufre los efectos del contacto directo con excrementos o con orina de los animales que es muy corrosiva. Si el que maneja las guacheras es un poco correcto, no va a haber contaminación entre todos los terneros. Es un tema de limpieza. ¿Costo-beneficio? ¿Cómo se da el costo-beneficio? ¿Es muy costoso galvanizar una guachera que me va a durar, qué sé yo, 100 años? No, no es muy costoso. El galvanizado es un proceso industrial que no es muy complejo. Tiene relación directa con el precio del metal que se usa para galvanizar. Pero, digamos, para comparar, el galvanizado es un tercio del precio del acero inoxidable que se usa mucho en el agro. Y será 30, 40% más caro que una pintura. Por lo que veíamos en estas guacheras, es desarmable, es plegable, por así decir, para mejorar el traslado, para facilitar el trabajo. Son modulares. Eso da otra ventaja más. Las cunas tienen dos laterales, un frente y un fondo, y sobre esos laterales se monta un piso. Es todo desarmable en cinco piezas y la posibilidad de ir agregándole un lateral más, fondo y frente, y un piso más. O sea, digamos, cada agregado no son cinco piezas, son cuatro, que se van adosando una al lado de la otra. Nosotros, a través del galvanizado, también le damos la posibilidad de que su inversión, como la que es un ternero, no se le echa a perder, dure mucho y tenga la practicidad de, digamos, higiene, traslado y, bueno, nada, vida útil. Y ustedes, pensando en el campo, vi que hicieron otra cosa más. Hemos desarrollado un poste móvil que se clava en la tierra y tiene una especie de ángulo que evita la tensión que le genera un hilo que está a 300 metros de distancia. Fácil de clavar, difícil de sacarlo. ¿Qué otra cosa hace Galvasa? Básicamente, hemos dividido en servicio de galvanizado. Un cliente nos trae las piezas que quiere galvanizar, que deben cumplir condiciones básicas de, nosotros pedimos que no esté pintado, porque el que haya una pintura existente requiere de un paso anterior, que es arenarlo, hay que sacar la pintura. Proceso de galvanizado, del servicio de galvanizado, llega una pieza, se desengrasa, se decapa, se genera mordiente en la superficie del hierro y, como última etapa, se galvaniza. El otro paso que estamos apostando a desarrollar es no solo prestar un servicio galvanizado, sino que hacer productos a requerimiento de los clientes. En este caso, el agro, como mencionamos, dos ejemplos, las guacheras o las cunas para ternero lactante o los postes móviles para alambrado eléctrico, son dos de los productos que podemos desarrollar. ¿Cómo hacen para ver los productos de Galvasa? En Instagram, de Galvasa Sociedad Anónima, nuestra página web también, en la que pueden consultar y acceder la información básica para poder iniciar el proceso de contacto y asesoramiento. ¿Qué te queda en el tintero para decirle a los productores del campo y aquellos que no son del campo, que muchos minan canal rural, aunque sea para distraerse o tienen contactos o alguna relación con la gente del campo? En realidad, me queda en el tintero que la actividad agropecuaria tiene que defender las inversiones. El galvanizado por inmersión viene a cumplir ese rol que por ahí uno no se da cuenta, que es un costo, digamos, trajimos un ejemplo aquí de una guachera de las tradicionales que se usa, que deben haber en un montón de campos, que debe tener 15 años, después te pido que la muestres. Pero bueno, esencialmente es eso, cuidemos las inversiones en el campo porque cuestan.